Muy buenas tardes para todos y todas y sean bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy nos encontramos aquí en los estudios de MR Audiovisual para entrevistar al precandidato aconsejal por la ciudad de Villa Gobernador Galvez, Alejandro Camargo. Muy buenas tardes, Alejandro. Alejandro se presenta por la lista Villa Gobernador Galvez nos une, ¿verdad? Bien, Alejandro, ¿cómo es esto de ingresar a la arena política? ¿Hace tiempo que estás? ¿Cómo comenzó todo? Nosotros venimos trabajando hace dos años en el tema político, pero desde el 2011 empezamos a inculcar en el tema social, la ayuda social, venimos trabajando desde siempre porque entendemos que debemos ponernos a disposición del ciudadano para poder facilitar y ayudar todos los que son los lazos de la ciudad, ¿no? Para ir llevando adelante. Entendemos que el servicio público es un servicio que tiene que hacerse desde la vocación. Yo estaba en lo privado, pero me tuve que meter a la parte política porque no me sentí representado por todo el arca política o los legisladores o, bueno, la gente de la política tradicional, como nosotros le venimos diciendo. Entonces dijimos, ya es tiempo de ser protagonista y no expectante porque ya veníamos trabajando en lo social, veníamos trabajando en varios sectores de la sociedad, nosotros venimos de la comunidad protestante, evangélica, así que bueno, desde ese lugar siempre estuvimos al lado del necesitado, al lado del que está en las drogas, del divorcio, del niño abusado. ¿Qué trabajo que hacen siempre sobre ese tema? Sí, yo el año pasado con el tema de la pandemia, que todos hablaban de trabajar en crisis, bueno, las iglesias evangélicas siempre trabajaron en la crisis y siguieron trabajando en pandemia. Nosotros agarramos esos problemas humanos muy delicados, el divorcio, las adicciones, el abuso, la violencia de género familiar, o sea, los vicios, y vemos la transformación de la gente y somos una comunidad pujante, una comunidad que abarca, que quiere el desarrollo. En tu mirada, durante la pandemia, ¿se acentó esto o se calmó? ¿Violencia familiar, drogadicción? No, los primeros meses fue como que se calmó un poco, pero después, pasados los días, empezaron a volver las violencias, la violencia familiar, denotó el tema de la cuarentena, la más larga que hemos tenido y que no tuvo sus efectos positivos como todos esperaban, trajo y mostró un poco lo que decimos siempre la hilacha, y trajo... En las relaciones, ¿no? En las relaciones, en las relaciones, en muchas... Bueno, cuántos femicidios hubo durante el año pasado, cuántas denuncias y cuántas no denuncias. Uno de los grandes problemas es esas denuncias que nunca se saben, que nunca tenemos un número certero, ya sea de violencia familiar como de eventos delictivos. En Galvez, en Villa Gobernador Galvez, ¿cómo está el tema balaceras, el tema de soldaditos por la droga? ¿Cómo está? Nos preocupa mucho el tema de la seguridad en Villa Gobernador Galvez, vemos que hay una desidia en esa área, vemos un abandono de parte de la provincia, que se tiene que ocupar, nosotros todos estuvimos ilusionados con esa paz y orden, y sin embargo esa paz y orden jamás llegó, lamentablemente, y más en un lugar como Villa Gobernador Galvez, donde es necesaria la intervención de las fuerzas para poner el orden que tanto queremos. Yo quiero lo que quiere todo vecino, quiero que mi hija esté en la plaza, y yo disfrutando una buena tarde sin tener miedo, que una balacera me alcance. Yo quiero ir a esperar el colectivo y no tener ese miedo, como lo tienen las mujeres y los varones, que vamos a trabajar, de que le estén robando por un celular o un lugar. ¿Y cuál sería la propuesta para armar el proyecto y presentar? ¿Qué es lo que ustedes sienten que falta aportar como idea o exigir? ¿Qué tipo de estrategia? Para lograr esto que vos decís, que es verdad, ¿no? Nosotros creemos dos etapas en cuanto a la seguridad. La primera etapa que nosotros tenemos que tener en cuenta es la etapa preventiva. Hoy lo urgente es que las fuerzas estén en Villa Gobernador Galvez, en su momento estaban los gendarmes, eso ya no se ve mal, patrullaje. Necesitamos que el vecino vea que hay patrullaje. Nosotros somos una ciudad de 105.000 habitantes y muchas veces no hay móviles policiales. Hay cuatro móviles al servicio de toda la ciudad, que es una locura. Muy poco. Entonces nos sentimos totalmente desolados, nos sentimos solos, abandonados. Lo que tenemos que volver de manera urgente es una intervención, que el vecino vea el patrullaje y el orden, poner el orden nuevamente. ¿La prevención en el patrullaje? Y después trabajar desde la prevención. Y yo lo veo ahí, yo veo Villa Gobernador Galvez, por eso presentamos Villa Gobernador Galvez 2030, donde hay metas por llegar, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que hay que trabajar fuertemente con la niñez. Los chicos que hoy tienen 20 años, que empezó todo en el 2001, lamentablemente empezaron con toda una cultura de falta de la cultura del trabajo, del estudio, del que todo venía del Estado. Y nada, todo lo que viene a ser regalado no se le adquiere ninguna clase de valor. Todos nosotros que somos gente de trabajo sabemos que se valorizan las cosas cuando las cosas tracheron esfuerzo. Entonces, cuando me regalan, me regalan y no tengo ninguna prestación para la sociedad, bueno, entonces tenemos lo que hoy tenemos, que toda la gente espera. ¿Cómo harías esa, cómo sería, qué proyecto hay, por ejemplo, para esa transición, para sacar de lo que es recibir y tratar de ganarlo con un cambio por el trabajo? Esto a cambio de trabajo. Por eso es importante, ya te digo, trabajar desde los niños. Desde los niños. Yo, por ejemplo, en el caso del que está recibiendo un plan, nosotros allá en Villa Donorreal, una ciudad donde tiene una cadena gastronómica importante, linda, y ahí faltan mozos. Entonces, mi idea es que, por ejemplo, si faltan mozos, que se formen mozos y si tiene una prestación de un plan, el privado pague la mitad y el Estado pague la otra mitad hasta que se forme. Con asistencia hasta que se vaya a formar. Exactamente. Esa sería la mejor ayuda. Necesitamos que se formen nuevamente los oficios. Necesitamos el tornero, al mozo, necesitamos... Es una buena apuesta, ¿eh? Los oficios. Exactamente. Necesitamos el trabajo, el empleo. Necesitamos que los chicos tengan un objetivo que se puedan desarrollar. Y eso lo decimos desde la experiencia. Por eso me gusta a mí no hacer promesas, sino mostrar lo que venimos trabajando. ¿Hay escuelas técnicas en grandes? Hay una escuela técnica, la ENET número 1, la que nosotros, y la 680, y nosotros proponemos que las escuelas técnicas estén abiertas a la noche para también poder darle una mano a aquel que, en mi caso, yo tuve que hacer muchas tecnicaturas y me tuve que ir a Rosario, salir a trabajar a las 5 de la tarde, me iba de 5 a 10 de la noche a estudiar para lograr mis objetivos. Entonces, si nosotros tenemos escuelas técnicas en Villa Gornador Galvez, ¿por qué no abrirlas a la noche y que la gente se capacite? El que trabaja va a la noche. Exactamente, exactamente. Hay muchas pymes. Nosotros, Villa Gornador Galvez, está en un lugar privilegiado. Tenemos Río, tenemos la autopista Rosario-Buenos Aires, nada más y nada menos. En conexión con la autopista Rosario-Santa Fe, porque tomando la circunvalación, estamos en un lugar privilegiado. Muy interesante. No tenemos mercado central, siendo que podemos acortar los costos si en vez de ir hasta el centro o parte de Rosario, que lleguen a Villa Gornador Galvez. Todas las cosechas, todos los quintales, todos los trabajadores del campo. Entendemos que hay muchas fábricas y que falta mano de obra calificada. Hay muchas pymes. Tenemos una costa impresionante. Esa costa, soñamos que en algún momento sea transformada y que esa gente pueda vivir de una manera digna y que tengamos una costa en Villa Galvez para disfrutarlo. Es cierto lo que decís, un plan a largo plazo, porque hay que transformar todo eso. Te propongo una breve pausa y ya volvemos con mucho más acerca de la propuesta de Alejandro Camargo para Villa Gobernador Galvez. Tu música, la mejor música retro, la vas a escuchar en el 103.5. Desde hace ya casi 18 años estamos en el aire de la ciudad de Rosario con este mismo dial. 103.5 MHz, la retro del dial. www.tvmas.com.ar Y te vas a conectar con nosotros a través de todo el mundo por esta plataforma multimedia digital. 103.5, la retro del dial. Interesante el tema este de la cultura del trabajo, fundamental, ¿no? Volver a las fuentes que es el trabajo Ahora, con respecto a lo que es el área deporte Eso también contribuye para sacar chicos de situación de calle o de otras adicciones Exactamente ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál sería? Nosotros creemos que hay que, desde la prevención, hablando de seguridad y de un proyecto a largo plazo Entendemos que el chico de 5 años, dentro de 10 años va a tener 15 Y si no le damos la contención, no lo llevamos a la cultura del deporte Desde ahí prevenimos para que no sea el delincuente del mañana Entonces hay que pensar hoy en esos niños Claro, la casta política nunca se ocupa de los chicos porque los chicos no votan Pero ahí es donde nosotros tenemos que trabajar ¿Qué tema ese? Por una sociedad verdaderamente digna, justa y valorable Entonces lo que pretendemos es armar los mecanismos Aportar, mover los clubes, darle las facilidades Armar campañas juveniles ¿Hay muchos clubes en Galgas? Sí, hay muchos clubes Muchos clubes que hacen un trabajo excepcional ¿Social y deportivo? Social y deportivo, están las ligas Se mueven 3.000 chicos por fin de semana aproximadamente Y acaparado y asemejado con nosotros Desde la comunidad evangélica tenemos un lindo, una linda Nosotros llamamos la escuelita bíblica o escuelita dominical Donde le damos el chocolate, le damos una enseñanza bíblica Pero eso queremos ponerlo a la par del deporte Y trabajar en conjunto con el Estado Para que sea un elemento de prevención Trabajando en los niños, formando valores ¿Son los que van a votar el día de mañana? Exactamente, hay que trabajarlo Hoy hay muchos chicos desamparados Muchos chicos que tienen sus padres en los vicios Nosotros los vemos continuamente Entonces hay que trabajar esa área para prevenir Porque es una cosa muy loca que nos permiten meter las Biblias en las cárceles Pero no te permiten meter una buena enseñanza moral en las escuelas Sin tocar religión Taller, lo que quieras Un taller, una charla de respeto Los valores Los valores Se han perdido mucho los valores El respetar al mayor, o sea, la cultura del trabajo Los valores de una familia Totalmente, lo que es la mantención, el esfuerzo También creemos que es muy importante el deporte En el cambio de hábito Vos fijate que después de los 14, 15 años Donde ya no juegan más al torneo infantil A la liga infantil Donde quedan estudiando Y los que no dejan el estudio Lamentablemente entran las malas juntas Pero nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto Con el tema del box y el kit boxing Porque los agarra justo en una edad De los 15, 16, 17 años Y el kit boxing y el box es un deporte Bueno, donde uno sabe que hay que poner garra Hay que entrenar Y un chico que dormía Se acostaba a las 4 de la mañana Y dormía hasta las 2 de la tarde Cuando empieza a entrenar Entonces, empieza a entrenar 5, 6, 7 de la tarde El cansancio ya se hace mayor A las 12 de la noche ya está durmiendo Entonces, a las 8 de la mañana Ya dormía 8 horas Ya está despierto Le cambiamos el hábito Le cambiamos el objetivo Le ponemos una mentalidad competitiva La cultura del deporte Exactamente Y no es lo mismo perder 4-0 Que estar en un torneo de kit boxing Y si perdés, vas a salir estropeado Entonces, el nivel de concentración es diferente Por eso eligieron esas dos disciplinas Exactamente Son dos disciplinas Disciplinas que son muy interesantes Trabajarlas Pero también tenemos Bueno, con respecto a la cultura Hay muchas cosas por hacer Tenemos una orquesta sinfónica municipal Por ejemplo Teniendo un espectacular anfiteatro Que ese anfiteatro Uno de nuestros proyectos Deseo ¿Qué piensan hacer? ¿Qué piensan proponer? Techar el anfiteatro Queremos techar Para poder usarlos Como otras ciudades Usan su anfiteatro municipal Para eventos privados Nosotros no podemos tener Una visita teatral En Villa Donador Galvez Tenemos que venir a Rosario Hay que techarlo urgente Entonces tenemos Sí, aparte Recitales Hay que meter la cultura Alejandro ¿Vos por qué pensás Que el actual gobierno Y los anteriores Estoy hablando Gobierno de Villa Gobernador Galvez De Galvez ¿No han apostado a esto? No han apostado Yo creo Por una cuestión De desidia De comodidad Por una cuestión De asegurarse el mandato ¿Cómo se lo pueden asegurar Sin brindarle? Porque partamos de la base Que la política Es para hacer El bienestar de la gente ¿No? Sí, pero mirá ¿Cómo puede ser? Lamentablemente En Villa Gobernador Galvez Hay 28 asentamientos De los cuales Muchos de esos asentamientos Se invitó a la toma De terrenos Se invitó a Entonces con él En un momento Un intendente Necesitaba 8000 votos Y esos 8000 votos Permitió la toma Permitió la toma Para asegurarse Esos votos Y así ganar Su reelección Entonces Hay una perversidad De todo ¿Terrenos que eran fiscales? Terrenos que eran fiscales Y terrenos que eran privados Yo estoy Ahí trabajando Con una huerta comunitaria En el barrio La Antenita Donde queremos Urbanizar esa zona Queremos darle Ahí le das trabajo A la gente Ahí estamos Sí, hace un año y medio Formando a chicos En cuanto a la enseñanza De lo que es la tierra Y a nosotros Nos inspiran mucho Que los chicos Y los adolescentes Son los que Vos ves A las 8 de la mañana Están regando Trabajando la tierra Que quieren aprender Entonces yo creo Que la adolescencia A nivel mental También Sí, todo lo que despliega Todo lo que despierta Al ser humano Hay que darle La capacidad De desarrollar No hay que darle Todo Para que se sienta Que aprenda a ganárselo Que aprenda a ganárselo Y así lo va a valorar Esa es la cultura Que nosotros Entendimos desde chicos Y es la que Pregonamos ¿Cómo está Villa Gobernador Galvez Con respecto a lo que es salud? ¿Cómo están funcionando? ¿Tienen dispensarios? ¿Atención primaria? ¿Hospitales especiales? Uno de nuestros ejes mayores Son la reactivación De los dispensarios Eso hay que hacer Un buen trabajo Con el tema De la provincia Porque el hospital Gámen Depende de la provincia Entonces bueno Vemos algunas Irregularidades También que se dan ahí Como por ejemplo Algo 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 muy Que todos sabemos Vamos a la guardia Y no te atienden nunca Tardás La gente se vuelve Violenta ¿Hay falta de personal? Porque hay falta de personal Y hay que decirlo Hay gente que entra A lo público Médicos Profesionales Pensando que Que esto Que no se debe hacer nada Y es donde más Hay que hacer Porque ahí donde En lo público En lo público Viene el que no puede El que no puede pagarse O no tiene un trabajo regular No tiene una obra social Entonces esa desidia Decir Yo A mí me ha pasado De ir a atender En un accidente Y están Están perdiendo el tiempo Hablando Y no No aportando la vocación Y el juramento hipocrático ¿Y cómo fue la prestación En épocas De pandemia? Y la prestación De épocas De pandemia Fue En un punto Desesperante Porque no teníamos Ni el conocimiento Ni la atención De vida Donde la gente Estaba decepcionada Desesperada Y yo por experiencia Y yo por experiencia También me tocó ¿Y actualmente Con la vacunación? Y actualmente No Y bueno Lo que pasa Que el tema De la vacunación Hoy es un Un latillo político Y hoy parece Que hay vacunas Para todo el mundo Y está todo Gracias a Dios Que entraron Las vacunas Está muy bien Está muy bien Pero entendemos Que eso Se debería hacer De forma preventiva Mucho antes Y no en esta época De elección solamente Esto tendría que haber estado Hace meses Muchos meses atrás Y bueno No lo pudimos ver Ni en Santa Fe Ni en la República Lamentablemente Breve pausa Y ya continuamos Con más temas Aquí con Alejandro Camargo Lamentablemente ¿Quiénes eran los kurdos? Eran los primeros indígenas Que evitaron Digamos Turca Bien Alejandro Y para todo esto Vos contás Con el apoyo Por ejemplo Muestran su apoyo Amalia Granata Federico Enchelini ¿Y con qué Otro apoyo Contás Bien cercano? Ya sea Rosario Galvez Bueno Tenemos el apoyo Del diputado Walter Gione Y la agrupación Italo-Argentina Conducido por José Siciliano Que la verdad Que nos está dando Una mano ¿Cuál es el aporte Que hace? Y el aporte Con su gente Con Con toda la entidad Creemos que Por ejemplo Es un ejemplo La comunidad italiana De trabajo Para empezar ¿No? Y nosotros Justamente Hacemos ese fomento De la cultura Del trabajo Ellos llegaron En una época Después de la guerra Como decimos siempre Con una mano atrás Y adelante Y supieron Nacer de la Argentina Una Argentina grande Los inmigrantes Nosotros necesitamos A gente De vuelta Que tenga ganas De trabajar Y levantar Y levantar el país Porque este país Lo tiene todo Y aún así Como mi ciudad Villa Dolor Galve Donde Lamentablemente No hubo Una capacidad Política Para progresar Hacer progresar De la ciudad Sino que la estancaron Durante muchos años Y eso es lo que percibimos Una ciudad estancada Donde tenemos puerto Como le venía diciendo Tenemos todo Pero hay que tomar La decisión seria Hacer un trabajo En conjunto Con estas agrupaciones Hay mucha gente Detrás Que nos está apoyando Que quiere justamente Lo mismo Lo que más te piden Es seguridad Es empleo Es trabajo Bueno Para El generador de trabajo El aporte privado Debemos facilitar Ordenanzas Proyectos Para que El empresariado Se sienta seducido Y pueda invertir En Villa Dolor Galvez Bien Alejandro Aquí ya es tu cámara Y contale a la gente Tres puntos claves Por los que Tienen que votarte Para que de precandidato Pases a candidato Y después ganar una banca En el consejo de Galvez Bien Le queremos decir a la gente Que es muy importante Llevar adelante Estos Estos factores Estos ejes De campaña Que es El El trabajo El empleo Volver a hacer A Villa Dolor Galvez Una ciudad pujante Que se desarrolle Una ciudad Donde haya empleos Para todos Donde haya una ciudad Que progrese Que en algún momento Tengamos la cultura Tengamos Las costas Tengamos Los centros comerciales Que la gente Que la gente tenga ganas De venir a Villa Dolor Galvez Y verdaderamente Ve una ciudad Como cuando vamos A otra ciudad Del cordón industrial Que vemos Y decimos Que lindo Que está esto Bueno Queremos hacer eso De Villa Dolor Galvez Hay mucha gente De bien Y a veces pensamos Que la gente de mal No está ganando Entonces yo quiero Que esta gente De bien Me apoye En estas elecciones Que esta gente De bien De cultura De trabajo De educación De respeto Y de valores Por aquellos Aquellos mayores Y aquellos que hicieron Grande La ciudad En su momento Como lo fue Me apoyen Para poder Dejar a nuestros hijos Una ciudad Como corresponda Una ciudad Nosotros trabajamos Por el futuro Que son nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros sobrinos A eso apuntamos Y queremos Que Villa Dolor Galvez Vuelva a ser Una potencia De ciudad Como en el principio Del siglo Bien Y por supuesto Inversores Tienen un lugar Donde invertir No la lleven afuera Pónganlo En ciudades Como Villa Dolor Galvez Así es Va a ser muy bienvenido Todo inversor Que vaya Bienvenido Y terreno Lugares hay Y lugar estratégico También A ponerse las pilas Con las inversiones Los que la tienen Para poder invertir Así es Un gusto Muchas gracias Gracias Muy bien